Qué bonito es Michoacán señores, llegamos a Tancítaro, capital mundial del aguacate A todo el que le platica a uno y que le dice eso, no cree verdad? No cree, no cree, pero... No cree que acá se dedica la gente, tanto aguacate que hay aquí Si, por eso lo estamos leyendo para que vean Qué bueno, qué bonita es esta tierra señores Bonito, puro aguacate, puro oro verde Ahí era difícil La verdad, si yo hubiera nacido aquí, jamás me hubiera ido Está hasta un monumento allá, miren Al aguacate Hasta la semilla tiene Cuando llega Navidad, ¿no lo pintan de verde ese? No sé ¿No lo pintarán de verde? No tenía Navidad, pero va a tocar echar una vuelta El hueso trae dibujado al mundo, creo El hueso trae dibujado al mundo, mira Sí, hay trae dibujado al mundo ¡Guau! Qué belleza Miren O sea que tan cítaro para el mundo Eso quiere decir que es la capital del aguacate Esta huerdona Mira qué chula Todo lo que mira aquí por los alrededores es puro aguacate Oye Javi Me vengo dando cuenta que Que la verdad Tienen muy limpia las huertas Sí, el aguacate la tiene Por debajo de las Hola, buenas tardes Por debajo de las plantas Bien limpia Hasta las hojas las limpian Hasta las hojas ¿Qué harán con esa Con esa hoja que Quién sabe si la reutilice, ¿no? Harán composta, harán Yo creo, lo más seguro Ahorita con el Vamos llegando aquí a la aguacatera Le vamos a preguntar Qué bonita Miren la aguacatera Están bien surtidas ¿Ya viste? Y están llenas Uy, cargadas Mira Puro oro verde Mucho, mucho aguacate Mira Qué belleza El oro verde Gracias Le das derecho Sale pa' dónde, gá Hasta Jalisco Oiga ¿Y ustedes saben Qué fecha los cortan estos? Son dos cortes En el año ¿Dos cortes? Los que se hacen, ajá ¿Y qué variedad Viene siendo esto? En diciembre Y otro es en junio ¿Qué variedad es? La variedad es Has ¿Has? Ajá Pero En todas las variedades Ah, caray Mira ¿Qué? Oye, ¿qué hay, Javi? Aquí Qué chulada Mira nomás ¿No se maduran nunca en la planta, entonces? Sí se maduran Se caen Pero Yo no sé mucho aguacates A ver señor ingeniero ¿Qué nos puede decir? Mira A este le falta Ya Unos cuantos días Pero sí Yo he visto Cuando voy a hacer las aguacateras Que hay tirados Que hay uno que otro Que hay uno que otro Qué bonito está aquí La vera verdad A Pachingán, Michoacán No, perdón En Tancítero En Tancítero En Tancítero Tráense unos venidos Venidos ¿Unos qué? Unos venidos Ya listos pues ¿Dónde están? Allá Muertes ¿Por qué le llaman venidos? Ahí se le llama pues Cuando ya están listos Cuando ya están puestos Que ya están venidos Entonces usted es aguacatero Coyote Casi No tengo ni un padre Porque yo no me has hecho guacamole Lo conozco Para 45 hectáreas ¿Qué tienes? De exportación ¿Cuánto vale una hectárea? Dependiendo el lugar De uno a tres millones De uno a tres millones ¿Una hectárea? Una hectárea Así de 10, 15 años Para arriba Ah Mira Una hectárea ¿En dónde? Aquí ¿Qué pasó? A ver ¿Cómo dice la canción? Hiciste malabares Con mis sentimientos ¿Era el coyote? Uy 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 Este se cayó Y no es de maduro El híbrido El del telico ¿Una navajita? ¿Este carga navaja? Sí Este está duro Pero eso ya está bueno A ver Esto ya sabe que sí A ver Ahí tiene la navaja Aquí está la mesa ¿Eh? Ah que ahí está la mesa Ahí le vamos a hacer el pelo Ahorita vamos a cortarnos A ver si Tenemos unos chicharroncitos ahí ¿Qué pasamos? Hay que hacer un guacamole Para ponerle chicharroncitos ahí arriba Si se lo avienta El ingeniero moca Lo mejor ya sabe El ingeniero moca ¿Cómo trabaja la O esta no la aventamos? Tenemos Tenemos 40 minutos Porque empieza a oscurecer A las 6 ¿Ah sí? Ahorita volar Hacemos Sí, sí, sí Aquí no hay planta de las propias Chico, el aguacate, señores Qué bárbaro Ay papá A ver, cortale una tirita Un pacoyote Oh, pues ahí está Mira Un paro A ver Vamos secretario Secretario De gobernación Una tirita ¿Qué salió, güey? Era panzón ¿Qué le va a comprar? No, no, no Ah, cómo se va La navaja Era panzón Epa Esa es pura crema Ah, del último Mira Ahí creo que traemos Salecito y limón Eso lo voy a probar así ¿Ah sí? Con salecito y limón Ah, no, no, no Traemos limón Del que casi no hay en Apexigan Del que casi no hay en Apexigan Esa es el del mar Qué bárbaro Qué bueno está Pues ahorita lo probamos A mí usted con sale y limón Así ¿Qué coyote? Es que ese es de sierra Ah, es mejor Tiene más Tiene más filito Está muy dura Ahí está Ah, corta el compa coyote No Está filosísimo Ahí está ¿Y eso para qué? Es que esta es de sierra Que es de sierra Y esa se lleva el Sí No sabe cerrarla Sí Ándale, mira Ah Y esto anda aquí De los tiradillos Mira, lo más Qué hubo Qué hubo Mira Una mesita Arrimos Vamos Sí, vamos Vamos No Jamás pensé Que una aguacatera Se viera así Chihuahua Ay, papacitos A ver Mira Te lo encontraste ya Sí, te lo digo que sí Ahí tirado Ah, sí A ver, este cómo está Este tap le falta A poquito O mañana estará Pero está bueno A ver No, se aguanta A ver Ese lo recogió Miguelón De allá No, se aguanta Sí, pasa Sí, pasa A ver Sí, pasa No, no, no Está dañadito Ahí por donde cayó Donde se golpeó Donde está del golpe Pero eso Eso tiene remedio Mira Se le quita Y está buenísimo Ahí está A ver El limoncito ¿Póntale el limoncito? ¿Y eso? Mira, patrón Ay, papá Bien Qué mientojo este Este Más desesperado Que sea tranquilo Si yo soy de los que rompo la bolsa Y me desato el nudo Sí, va Mira Mira, qué bárbaro Es una chulada Después de un aguacate Después de un aguacate Le dan unas ganas De chicharroncillo La verdad No venía preparado Pero aquí traigo un chicharroncillo Que se me atravesó Eso no venía tan preparado Ah, creo que queso también Ojalá y hayan traído Alguna vasija Para hacer guacamole rápido Ahorita Mira A ver A ver si traigo La camioneta Es de aquí en el rancho Es que hoy día Me corrió mi vieja Me solté de cocina A ti nomás Este vatito Este va por otro Oye moca Tú no te encontraste Ni un aguacate Pero mira las bellezas Que te encontraste aquí Chiquillo ¿Eh? Qué risa le dio gorgonio Hola ¿Y ustedes? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacen aquí? Venimos a acompañarlos ¿Ah, sí? ¿De dónde están ustedes? Transitaron Michoacán Oye No quiero decir nada Pero Se alimentan con aguacate Ustedes Claro Pues ha de ser De pura cremita De aguacate Porque Es bárbaro ¿Qué fue moca? ¿Qué estás viendo? Ven Hasta estas bellezas Se encuentra uno Aquí abajo Ah, sí Órale moca Jálese A ver A ver Vamos buscando uno Más Espera Espera Hasta el final Era Se como Chicharrón Chicharrón A ver Vamos para A ver ¿Qué estás comiendo Coyote? Estoy haciendo Un guacamole Ustedes se comen El oción ¿Qué? Una concha En su concha ¿Y nosotros Por qué no Vamos a comer Un guacamole En su cascara ¿En su cascara? ¿En su cascara? Llegó Un merca Ay, cabrón Ah, caray Oye, ¿qué pasó? Hoy son del último Del último Y es queso de cabra El último saco Pero no El otro es de macho Es de cabrón Ah, teleco Ah, teleco Ah, no No sé Qué barba El otro Ya no Si se le come Un chile Un chile Rojo Un verde Un verde Un verde Es perones Es perones Es perones Este es el mero verde Que lleva aquí Es eso El que lleva Es para los hombres Sí Este nomás lo comen Los hombres O sea Que el maricero Se los va a acabar Así Adornadito Y todo Ah, bueno ¿Pero? Bueno, ¿Alejita? ¿Alejita? ¿Lipón si lo puedes hacer? Sí, este va el limón A ver Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí te va Ah, chico el peino Qué chulado Se ve eso Viejo Métale una mordida Como No hay todo No hay todo No hay todo No hay todo Hay mucha fibra Vámonos Sí, es fibra Mira si se le cayó Algo bello Está desnutrido Sí Yo digo que hay que hacer Esos salieron así Sí, esto Mira cremoso el aguacate Está sabrosísimo Panzo Vamos a meter un molito aquí Con verduritas Quesito Y todo eso Mira A lo particular Sí, esto es a lo particular Esto es a lo particular Mira A ver si hay aguacate Eh Eh, coyote que no le entiendo Yo Yo todas las plantas que he conocido Dan una sola vez en el año Y aguacate nunca deja de haber Porque Por eso Y hay una cosa Bueno yo la verdad Yo tampoco No conozco mucho de esto Pero hay una cosa Que le llaman la loca Duran cien años Cien años Hay una cosa Que le llaman la loca Creo Esa no tiene Es fuera de tiempo Las locas no tienen No tienen lucha Esa le vale Y sebo Esa la hora Que se le antoja Yo creo Porque le llaman la loca Pero eso le llaman la loca Me encontré Estos Ojo 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 Échale que no te temblan la mano A ver si estamos donde hay Ay panza Aunque me va a temblar Ojo Ojo Pero no nos juntarán Los aguacates maduros De abajo No nos juntarán Si Para el desecho pues Para el desecho es ese Como no Este está ¿Tanto que dice? Que si que va a perder Esto va a quedar sabroso Pero que vas a hacer Vas a hacer un guacamole Vas a hacer un chilimole Vas a hacer una ensalada Una ensalada De aguacate Ensalada Es la que voy a preparar ¿Por qué? Porque lleva verduras Y todo eso Mira A ver Mira Limón A ver Coyote este mero Ágale el pelo ahí Porfa Espérame Espérame No se me desespere No Pues cuando lo estás haciendo Tú ¿Quieres comer primero o qué? ¿Qué me falta un toquecito de queso? ¿Eh? ¿Ahí adentro? Un toquecito de queso ahí adentro No no papa Ay no ¿Eh? Mira ahí igual está Hay mucho para embolgar Trae hambre el bebé ¿Qué comer? Sí No se me desespere No hombre Está allá Ahora sí Mira Esto va a ser una delicia Panzón Mira A ver A ver coyote Mira ¿Para qué lado? ¿Eh? No digas que esto es otro rollo Sí lo preparan en algunos lugares ¿Aquí no? Con queso aquí no Pero en otro lugar Y aquí en adelante lo van a preparar así porque les va a gustar No y se ve algo bien Bueno órale Lleguenle ¿Ya? Lleguenle Lleguenle ¿Qué coyote? O lo que quieran ¿No le pico a ese coyote? No No que güero Con razón estaba desesperado Algo bello Se ve como de restaurante de Polanco Algo bello Algo bello Algo bello Algo bello Limones de mi huerta Le faltó Algo ¿Ve llega? Un poquito más aguacate pero está muy caro y escaso aquí Así no lo vamos a chingar Así no lo vamos a comer porque no hay más Si tuviera más aguacate para que haya la mamá Sí ¿Qué coyote? Nada Ya me encontré Este es de los mejores aguacates que hay en la huerta ¿Está picoteado o no? ¿De los pájaros? Es de los pájaros o los cuiniques Entonces Todo el tiempo que se Las sandías cuando ya están buenas Las mejores sandías se las come el coyote Así es ¿Este? Ey Este En todos los aguacates La mejor aguacate se lo tiene que comer Las Las sardillas Ahorita me lo voy a chingar ¿Por qué crees que me lo traje? ¿Cómo sí? ¿Es cierto? ¿Es cierto? El que ya está en sazón La mejor mata de naranjas que hay en una huerta De mil plantas que hay en un huerto Hay una planta que es la que más le comen los pájaros ¿Cuál es la que está más buena? De todas las matas hay una planta que más le comen ¿Qué es la que está más buena? Y es la que está más buena ¿Es cierto? Eso sí dijo un amigo Esa la pican los pájaros cuando están arriba Y la tumban Y acá abajo las sardillas le dan otra Llegue Todo el equipo de colaboradores El equipo patrón neto Lencho 4x4 El marisquero El chocoro El coyote Gracias Saludos Besas y la caa para arriba Una, dos, tres Thunder, Thunder, caa ¡Gracias! ¡Gracias!